hola hola a todos soy chavitarnos y bienvenidos de nuevo al europa universales 4 con el jeven seguimos como ayer y nada vamos a darle aquí un poco de mandanga tenemos a quienes de los valientes guerreros de la que está cargando el fusil invisible porque como se llama lo de realmente aquí sinceramente parece que estés haciendo una otra cosa vamos a verlo momento correcto venga ya está podemos proseguir ya que pueden caer dislikes y no tenemos nada y bueno cuánto era porque aquí 80 si quedan cinco años para poder volver a atacar a el gremut tenemos un problema con el tema del dinero porque no estoy ganando todo bueno ahora estamos ganando un poquito más pero el tema del comercio me está empezando a escamar vale en villagar ya somos segunda potencia pero sólo ingresamos uno y pico villagar controla la mayoría de la ruta de las rutas comerciales indias pero bueno al menos aquí sacamos 4 con 3 con 43 perdón gregón jadra no no me interesa y no es porque no me caiga mal jadramud no no es porque me la quiero comer yo y sólo faltaría que tú atacas es así de forma rara y ya la tuviéramos liada y tenemos que empezar a pensar ya planes planes ambiciosos el problema con hormuz es que está salida con imperio tomano y en los 9 lucos también los 9 lucos están bueno nosotros de hecho nosotros estamos aliados con los 9 lucos han perdido bastante poder frente al otomano pero aún así nos vendría un poco bien un poco bien de ayuda aquí aumentó con muchos narices que no se han dejado de pagar subsidios que pasaba un poco dinero pim pam ya está ahí todo bien pero bueno no no han querido voy a no puedo mejorar esto no pero tenemos algo de dinerito ahorrado no es que ganemos mucho pero tampoco digamos vamos faltos de pasta a ver aumento sistema fiscal la mezquita a ver dónde podemos ganar un poco más hombre pues aquí en cero 20 vamos a construir una mezquita aquí esta mezquita no te veis el templo pero si la mezquita venga cero 20 bueno cero 20 es algo tema mercado 0 1 uff este 137 sí y aquí uno también cuidado que no se nos vaya un poco de la mano y este es 88 y además está en un puerto lo cual lo cual es vital que aquí tropas de etiopía oye porque las tropas de etiopía llevan corazas y y cascos españoles pero siguen siendo bueno negros no puede decirlo forma fina que es porque son coptas y tienen las skins así a ver yo no lo veo muy justo pero bueno en goa la flota no está que estaba aquí estaba de podemos proteger ruta comercial de goa verdad sí vale porque la del golfo de aden ya la tenemos y ahora en goa se está ahora perdemos dinero antes tenemos cuatro y pico y ahora perdemos el dinero porque digamos que 55 por ciento del poder comercial nosotros 11 pero distamos mucho de poder llegar algo más bueno 385 algo se gana aquí ya no nos tenemos que preocupar manejan control 5 en el 64 ahí no 17 no sé por qué salía a está usando el poder comercial 64 vale nosotros controlamos un 32 por ciento no está mal pero podría ser más controlar el cuerno de áfrica nos vendría bastante bien es que el problema ahora mismo hay una serie de pactos en los cuales se está involucrado el mameluco etiopía también estaría bueno está solo estaría con marjana y cuidado algún día es independencia garantizada pero es que también son coptas toda áfrica es coptas bueno no mentira el indio que curiosa bueno ostras pues manejan resulta que sí que están son 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 suníes y es mi rival este ha salido con los etíopes lo cual vaya hombre vale a vosotros dejad de entrenar en vía tropas unos 20k de nacionalistas vamos a darles matarle pronto pues el problema está ahora en que cuidado que como vengan verás tú qué risa me va a dar veníte aquí anda el problema actual es que hay una serie de pactos y tejemanejes no si manejan quiere 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 mandanga quiere mandanga la península arábiga está ahora mismo envuelta en pactos y tal que de momento no podemos salir beneficiados es que cualquier cosa que atacásemos nos meteríamos en un berenjenal de un sitio a otro venga vamos a atacar ya que aquí se está construyendo el mercado combate bastante igualado pero con un poco de suprie un poco bueno no ahora ya no chico no sé tiene más disciplina que no spirit corps pues vale pues mira hemos perdido casi la mitad de ejército casi pues lo vamos a devolver por aquí han perdido bastante disciplina claro hay disciplina de entrenamiento porque han perdido más perdido un buen puño de soldados esto no no me gusta hay que meterle caña a tecnología militar vale vale el único que podemos invitar es al de tecnología administrativa 5 que supongo que es el imperio otomano coste de desarrollo legítimo daño por choque deberíamos ser amigos de Fars Fars dónde está aquí bueno no me quieren y tampoco me odian puedes comprar una habilidad que me dices hombre por favor prestigio y desarrollo por misionario me me propagación del poder comercial naval este es disciplina mercenaria pero solo es para mercenarios coste de marcador de guerra no impacto de bloqueo sobre asedio no resistencia de reforma no pues vamos a tirar por propagación de poder comercial naval porque ahora mismo estamos ahí a tope así que le matemos caña uy no podemos comprarla esto porque asedita 1013 ostras que tenemos un un retraso tecnológico apagullante por suerte o desgracia a nuestros vecinos les pasa lo mismo pero y no somos de las peores cuidado pero ostras joder y se nos muere venga vamos a coger este aquí vergantines no tenemos vergantines administración impuestos impuestos se nos faltaría pasa con un poco de tajada más un poquito más mira mira ya ya estamos un poco más coloridos verdes evidentemente no somos el otomano por desgracia 1413 1413 la siguiente tiene que ser la militar porque aún no tenemos idea 10 expulsarles estamos al tiempo no es verdad que se nos murió el de esto pues vamos a avanzar hacia el legalismo porque así tenemos un poco más de 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 tanto de modificación como el coste tecnológico nos va a ir mejor al fin y al cabo el misticismo no nos conviene ahora no estamos en periodo de guerra estamos en periodo de paz y de hecho me temo que va a estar así bastante tiempo porque entre que Ormud estaría con los otomanos bueno aquí sí con chamar chamar ¿en serio tío? sultama meluco tu fiel aliado te llamo que salgas de imperio contra conquista voy a ayudarte contra balones ladrones a ver grebis mercantiles pierden 15 o a mirs pierden esto grebis mercantiles no vamos a reusar no nos metemos en en esto de hecho el otomano me podría llamar si quisiera ¿no? estamos aliados incluso sería buen momento para atacar ahora hace una reclamación rápido pero está Ormud y marejano de hecho sultana toma meluco y traxonia de hecho creo que efectivamente tomar la capital Ormud imperio otomano no se metería pero pero es que a lo mejor parte a la guerra ¿verdad? parte a la guerra contra el imperio otomano o sea lo que nos va a venir de perlas es que van a machacar su ejército y nosotros podremos atacar y hacernos con parte del territorio vamos a ver vamos a ver que tiene de R uff madre mía ¿qué es esto? uff gemas aquí aquí podemos pillar bastante nos convendría que el ejército de Ormud fuera aniquilado de momento el ejército mameluco ya está siendo aniquilado está guapo la skin tío aunque la skin no tomana parecen más piratas que otra cosa no sé ¿quién les ataca? bueno vemos por aquí como campan a sus anchas sin ningún tipo de problema he perdido un poco de prestigio pero en B vemos sus grandes ejércitos avanzando estamos al tope ¿no? 21 podemos tener más de hecho Kustian Mukala vale vamos a sacar un poco más de tropas nos lo podremos permitir tenemos 10 6 vale 10 vamos a sacar 2 y vamos a sacar 2 pedreros ¿qué tecnología militar tiene? en el uso 11 vale ahora mismo están machacando al otomano así que hay al otomano al al mameluco por lo tanto no sé cuántas topas tendrán pero lo que se dice muchos no creo no son de estaquilla debemos respetar las almas sufrimos los problemas pierden 10 avanzaremos hacia el legalismo disturbio pero fuerza y perdemos 10 de prestigio bueno sacrificaré un poco de prestigio a cambio de rival de nuestro rival Musasha sobre Yemen al menos de 10 ¿dónde está Musasha? aquí aliado con Arabil y Fars no me interesa ahora mismo porque estás muy cerca de la frontera del otomano y a lo mejor el otomano te quiere partir la cara ¿sabes? y no me interesa tenerlo de malas coste de terminación incorporar institución a ver si así podemos avanzar un poco más mira ahora mismo el ejército de Armuz está al otro lado del estrecho no sé si tiene en flota puede pasar por aquí es que coño esto es también de Armuz ¿estos también están en guerra o es que están campando aquí? venga va píllalos píllalos va 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 aquí les están machacando el ejército ha sido destrozado venga vamos para allá vamos a declararles la guerra ya declarar guerra joder vale suelta a tono se mete el capital de Armuz de aquí adelante el imperio otomano no se meterá no me importa ataquemos nosotros y golpeamos con fuerza mantenimiento de disciplina Muhammad Khalil adelante ataquemos donde está la capital bueno serían Armuz pero no salgáis a puerto porque no es necesario vamos avanzando por aquí esto que tenemos por aquí tropas venga seguimos por aquí también tienen una buena fuerza naval poca broma pero aprovecharemos la situación si es necesario partimos el país en dos no voy a tener miramientos en este aspecto no pensaría capital es Ormuz vale Ormuz está aquí estamos asediando vale toma Qatar también aunque deberíamos atacar Khalif vale vamos a tomar esto de hecho podemos partir la mitad del ejército y mandarlo aquí vale la tregua ya terminado no es buena idea dividir el ejército porque no es que tengamos muchas tropas desde luego pero ahora hay que ponerse ahora hay que darse caña que tiene de 2000 va a ser una paliza bastante intensa vale vale asediemos los territorios las fortalezas más bien y vamos a ir a por las gemas y tal sin duda sin lugar a dudas ha habido una buena hemos aprovechado la oportunidad quizá nos podríamos haber metido con el imperio mameluco pero supongo que bueno mientras el imperio otomano iba a decir el dicho el imperio mameluco no no es el sultanato mameluco mientras los mameluco ahí los otomanos estén comiendo territorio que hombre sí que es verdad que nos interesa llegar al norte pero de momento de momento son asedios me refiero a que de momento son territorios que quedan muy lejos para nosotros y tener contento al melú ahí al otomano es bueno 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 vamos o qué venga uno de los territorios ya cae perfecto los dos han caído a la vez mal asunto porque aquí no podemos avanzar porque está la fortaleza ahí la la flota mal asunto es que apenas ha subido el hastío hormuz pero si hemos tomado hormuz no o es hormuz en otro no vale está en la isla legalismo vale 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 es tomar hormuz la capital cuando vamos a empezar a hablar de paces vale espera un momento no me digas que me ha vuelto a pasar porque es la guerra imbécil humillación en humillación no se puede pedir es que no me fijo en estas cosas pero bueno lo que vamos a hacer es que rompa relación con vale vale hombre ahí viene el ejército cuidado eh retirada vamos a retirarnos vamos a retirarnos vamos a retirarnos por si acaso que sigue viniendo por nosotros podemos aguantarlo aquí ya no nos retiramos vale ay por favor a ver que podemos pedirle reparaciones de guerra de momento si enular tratados con no se con Nogai por ejemplo liberar alguna nación o man quizá podemos liberar no me deja y pedirle mucho dinero y ahora me ha pillado el ejército ¿verdad? me ha pillado el ejército es que no me fijo en el caso no me he fijado yo me he lanzado y error mío que bueno a ver pues la paz será bastante triste la verdad no le puedo pedir transferir poder comercial que le pasa al tío que está cantando que pasa porque hemos perdido vamos para allá se están recuperando están recuperando territorio de hecho me preocupa este gran ejército no lo negaré es ya nulo ¿no? en teoría deberíamos tener ventaja aunque sea un militar a ver 400 de momento estamos perdiendo nosotros ahora estamos ganando un poco ahora me está destrozando no sé cómo ya más moral no entiendo o sea tengo una tecnología superior ah no ahora yo no tengo una tecnología superior que bien el jantado muchacho vale pues me ha machacado y todo el poder maldito líder tío es que que rabia me dan no no o sea perder vas a perder eso hay que te quede claro ¿vale? y vas a pagar reparaciones de guerra vas a pagar parte del dinero vas a romper romper relaciones da igual porque aún siguen en guerra con con el imperio tómano joder me he vuelto a atacar tío y mi ejército no hace nada es totalmente inútil pero como me ha machacado tanto tanto poder tío es que tiene un montón de choque es por el general eh joder otomano que tal una ayudita madre mía que desastre vamos a esperar sí gracias cañón pequeño y hierro cañón de sedio o el cañón de hierro pues cañón de hierro va y tenemos aquí no es te vamos a esperar joder tío hombre por fin me han chocado venga nos toca otra vez avancemos rápido concertarnos en la capital fortificar fortificaciones mejoradas y de muca y taiz aquí bueno el ejército de riesgo del comercio con persas vamos a recuperar territorio hemos conseguido lo que queríamos que el imperio muy bien loco le diera una sumanta de palos intercambio colombino a ver vamos a ver no me aceptas en las condiciones siguen estando los malditos barcos estos aquí que hay estos son barcos de huela que ha pasado arriba jugué con fars está tope sin líder tío es que me van a reventar aquí lo que pasó un poco peor pero macho es que no podemos hacer nada el ejército enemigo me trincha ahora van a venir los otomanos y ahí se van a llevar la gloria bueno la gloria porque pueden cuidado vale ha caído abajo en esta provincia por desgracia no voy a es que no voy a poder llevarme nada tío que triste que sí que no tengo la capital pero venga sal de lo bueno prohibirlo mano ofrecerle nuestro apoyo venga tío tampoco te estoy pidiendo nada del otro mundo joder que vuelve vamos a juntar de nuevo más ejército hasta al final voy a tener que enviar las galeras los barcos pesados espíritu del cuerpo venga 3% de profesional militar más que nada para romper el bloqueo y poder enviar tropas para conquistar el objetivo de guerra que es ormuz que también tócate las naíces meterlo en la isla la verdad es que podemos partir por la mitad y que este ejército vaya aquí vamos a prepararlos vale de momento vamos a enviarlos aquí a juntarnos con la flota de transporte y vamos a enfrentarnos una batalla veo que también los mamelucos se están resistiendo cuidado es un escándalo vaya hombre justo ahora tienen que venir los refuerzos y todos con generales buenos tío yo no entiendo hacen bien refuerzos que no lo harían aquí no son tan fuertes con quien estás en guerra con tu grud vale aquí sí los hemos derrotado vamos a enviar la flota aquí a tu grud les está atacando vaya tomamos la la esto con rapidez espera déjate de rollos ¿qué quieres? acepto ahora sí que quieres paz ¿no? pues ahora te vas a esperar ¿vale? se me hace lo que tú digas la de calidad vale 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 ya hemos ganado la serie Ormuz contratistas privados tenemos una falta estructural realmente mucho género y recuerda contratistas privados para proporcionar todo el equipamiento vale extirpamos el apodo de Redumbi tenemos que dejarlo estar tenemos que dejarlo estar con un 05 con corrupción vale quitamos nada vale aquí la cosa ya es más seria así que vamos a firmar paz creo que te puedo pedir un poco más ¿verdad? sí te puedo pedir un poco más y nada no me importa tanto esto este tampoco pues ya está enviar aceptamos 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 y nos vamos para casa con noven bueno pues con un poco más de oro ya está un poco más de oro muchas tropas muertas de forma inútil y no hemos conseguido ningún objetivo importante que era pues con el resultado tomame loco ahora hay que entrenar a las tropas mucho mejor porque lo de aquí no está bien no me ha molado el rendimiento de nuestros hombres reparar buques crear una unidad vamos a pasar aquí aceptamos aceptamos y la flota de transporte de misión proteger rutas de Goa y en fin por desgracia no hemos conseguido nuestro objetivo que era al menos ahora me van a transferir poder comercial y espero ganar bastante un poquito más de dinero al menos pero nada bueno ya lo miraremos es que lo vamos a dejar ya por aquí que llevemos 31 minutos espero que os guste y si no lo podéis dejar un like si no olvides suscribiros al canal para seguir viendo más Europa Universo 64 y nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima